Una pregunta y así hacemos como un ratito más... Venga. Pero tenéis que tener, ¿eh? No empecéis ahora con la pregunta. Si las cosas, te estoy acostumbrada con los alumnos y no me lo vais a repetir vosotros. Porque vosotros no habéis perdido obligado. Por el lado de la izquierda yo creo que van a empezar y ya se ponen los demás ya, ¿no? O como... ¡Uy, qué tímido! Pero bueno... Mira, mira, es muy bien, muy bien. ¡Al caballero del fondo! Es un muy debede este, ¿eh? De repente... Ay, perdóname, perdóname. El caballero del fondo... Yo quería preguntaros, estemos estudiando artes escénicas en segundo bachillerato. Y una de mis obsesiones es que no hablemos de Hamlet, que lo conoce todo Cristo, y que hablemos de otras cosas. Y quería preguntaros una recomendación de cada una, y si es cantada mejor, que... Yo comprendería, hijo mío, que ahora debería ganar la roca con la cantante. No debería ser en esta situación. Tú vocalizas y ya cambia. No se ha ganado. Bueno... ¿Qué copla, qué cuple y qué número de zarzuela pondréis en una clase de segundo bachillerato, 17 añitos tiernos, para que empiecen? Y así las pongo yo mañana, me prometo. Gracias. ¡Qué buena pregunta, Ramón! Gracias, querido. Me estoy con el perpente así. ¿Sí? Pues mírame, pues estoy en el perpente arranco. A ver si... Porque lo de la zarzuela... Pues fíjate que la zarzuela, pues estaba pensando, por ejemplo, claro, en la de si las mujeres mandasen sería muy potente, pero pensaba, por ejemplo, en el coro de Prostitutas, de Adiós a la Bohemia, porque eso es muy bonito para literatura, porque además el libreto lo escribió Pío Baroja, ¿no? Entonces tú ahí puedes decirle, ¿veis cómo la zarzuela no era una cosa de catedrismo, querida, que tenemos aquí a Pío Baroja? ¿Es la alegría de la vuelta? No, porque lo escribió Pío Baroja. Pero es muy bonita. Y además tiene esa cosa tan chula, que a mí me interesa tanto, de darle voz a la marginalidad, ¿no? Porque al final es como, qué inesperado que de repente en un teatro, pues un coro, ¿no? Como un momento así medio solemne, van a ser unas prostitutas las que canten y cuentan ahí, pues, lo mal que lo pasan haciendo la noche, miran la luna, entonces ese número me parece muy chulo. Luego de cumple, pues este que decíamos del peluquero de señoras, me parece divino justamente para hablar de eso, ¿no? Como a principios de siglo, que ahora nos parece que lo hemos inventado todos nosotras, la gente cantaba una canción sobre homosexualidad, ya a todo el mundo le parecía lo más normal. Y la copla, o sea, deja de ir a la que te acertás. Que me estaba acordando de lo de tobilleros. Mocito tobillero, que me tiene tan chula. Eso es, era el mundo al revés, ¿no? Eso era el mundo al revés, sí. Eso también me parece interesante. Eso es muy como de Álvaro Retana, ¿no? Que era una cosa que decía mucho, que es como se le llamaba a los chiquillos y chiquillas, ¿no? Al principio era como más chiquilla, pero como era, pues lo estaba en masculino, ¿no? Era como era, digo yo, ahora de repente. Entonces era eso lo que se decía, ¿no? Cuando no se habían puesto el arco todavía las señoritas, pero ya no eran niñas, eran tobilleras, ¿no? Y era como esa cosa de que era un momento en el que había mucho cortejo y tal. Y él lo usaba con mucha guasa. Y es una palabra divertidísima, pero David, chiquilla. Bueno, pues de Copla yo creo que es una de las épocas republicanas que me gusta mucho, que es la de Se Dice, ¿no? Se dice que con un hombre se dice que coqueta si con un hombre va. Si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés, la cosa es murmurar. Eres muy buena si con arte sabes fingir. Y eres muy mala si no sabes disimular. Y con la verdad pretendes vivir. Amar, yo quiero amar en libertad, porque nací mujer, para querer y hacer mi santa voluntad. Amar sin escuchar el que dirán, pues todo es hablar, hablar por no callar. ¡Bien! Esa es fuerte. Esa es fuerte. Esa debería estar. Esa debería ser el curricular. Sí, sí. Es el año que viene, si nos empeñamos Diana, entra en selectividad. Un apunte. O sea que no estoy contento. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué va. ¿Tenéis alguna preguntita más? Venga, alegrarnos, que ya veis que sacamos la voz de sí. Hola. Hola. Yo, bueno, esto en realidad no tiene tanto que ver con la copla, pero por lo de folclore no puedo perder esta oportunidad. Y quería preguntarte, Diana, si te has planteado también hacer una recuperación folctrónica de los verdiales. Como ese himno de Andalucía. Es que es muy fuerte. Tengo, muchas gracias. Tengo un amigo en Albacete que me ha dado un pendrive con material de folclore, de folclore de Albacete, de folclore español. Pero todavía tengo que hacer primero el amor bujo con Pedro Villora. El amor, punto suspensivo, falla. Y después me quiero poner con eso. Bueno, también tengo el proyecto de la piquera Navarro. O sea, pero quiero hacerlo, me encantaría. O sea, que solo estás trabajando con gente de Albacete. Claro, claro. Con ella, conmigo. Es integralismo machero. Yo soy malanchera, soy de la mancha y de Albacete, o sea, de la mancha y de Málaga. O sea, así que sí, sí, me encantaría. Y los verdiales, pues imagínate eso. Yo que he cantado verdiales, además, hace poco he cantado verdiales en la clausura del Festival de Cine de Málaga con Rodrigo Cueva. Ah, sí. Y cantamos de río juntos. Fue precioso. Lo podéis ver en YouTube. Un besito para Rodrigo. Rodrigo lo amamos a Rodrigo Cueva. Sí, también. Gracias. Gracias. Fíjole, tímido que están. Yo creo que tienen hambre ya. Sí, tenéis hambre. ¿Es una cervecita? Mi reloj no avanza. Creo que se le ha ido a la fila. ¿No tenéis más preguntas? Mira, aquí delante, el caballero, de la mascarilla de esa. Pero si ese caballero es mi cuñado. Te ha quitado un poco la clave. Bueno, buenas noches a todos. De todas. Lidia, quería preguntarte si después de este libro tienes en mente ya el siguiente. Bueno, claro, quiere que me vaya a asfermerar para que reciba a su hermana. Tendrá que trabajar mientras me asfermeras. Es muy tímida mi mujer. Es la que está en la primera fila a la mujer, Seidri. Oye, un aplauso para su mujer. Un aplauso para mi mujer, que es una mujer, mi amiga. Y que sin ella, bueno, que no podría hacer nada. Bueno, sería, sería, pues, como podemos ser yo, prácticamente no. No, de verdad, que te quiero mucho, cariño. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, sí, estoy pensando en otro. La verdad que de momento, de momento no. De momento no, si es que acaba, acaba, acaba de salir. Y de momento quiero disfrutarlo porque para mí está siendo, antes te lo decía, la verdad que una locura, ¿no? Porque fijaos que el podcast lo comencé en el confinamiento, en mi casa, en el cuarto de baño, sin, vamos, es que sin ni siquiera plantearme que lo iba a escuchar gente. Y menos que lo iba a escuchar, por ejemplo, tú, bueno, tú no miras la que yo le lié a Decide cuando me mandaste el mensaje. O sea, imagínate la turra que le di, como me puse. Que ya nada más me he escrito que he escuchado esto. Hombre, yo que de repente escucho el podcast y digo, yo tengo que ponerme en contacto con esta mujer. Digo, esto es maravilloso, o sea, es que el podcast, o sea, la pandemia es que nos ha dejado marcado y tu podcast nos ha sanado un poquito todo eso que hemos vivido. Y claro, yo quería, yo quería, yo a mí me gusta estar al lado de gente que importa emocional y psicológicamente y tú eres, vamos, tú eres oro, oro bolí. Pues fíjate, si me puse así cuando me escribiste el mensaje, que todavía le decimos al parque en el que estamos, aquí es donde te mando el mensaje diario que te puse. Y así yo ya sé a qué parque de Murga se refiere. Entonces, de momento, otro libro no, sobre todo porque estoy acabando la tesis. Entonces, primero la tesis y luego lo demás. Pero estoy disfrutando un montón en este momento, aunque como os decía, como ya sabéis, pues ya sabéis que cuento mi vida por todos los medios, que soy un poco pesaica en redes sociales y todo esto. Pues a mí me sorprende bastante, primero porque no me lo esperaba y segundo porque depende del entorno de donde vengas, pues te sorprenden más o menos las cosas o es más o menos natural de repente publicar un libro, poder estar de repente entrevistada en la televisión o en la radio. Y yo vengo de un entorno en el que no estamos acostumbrados, ¿verdad, papás? No sentimos que nos pertenece los espacios culturales, pero la cultura también nos pertenece a nosotros y por eso hablo de género, pero por eso hablo también siempre de clase social y por eso estoy ahora mismo a punto de estallar que me falta esto. Pero sí, no va a haber otro libro. De momento me gestiono todo esto y luego ya creo. Oye, ¿y lo de pensarlo en el baño era pensarlo o que es que lo grababa? Lo grababa en el baño. Porque tenía mejor sonoridad. Lo he pensado en el baño es demasiado gráfico. No, no, no. En el baño se puede hacer muchas cosas. Solo hay acompañada. No, no, no. Era grabarlo por... Te lo decía porque yo he grabado mis primeras maquetas también en el baño. ¿En serio? Claro, Chico Maldivia me ponían mirando a la bañera porque era como que rebotaba más y tenía el micro puesto ahí en el pie de la cortinilla del baño. Claro. Toda persona que se prensa y tiene que haber empezado sus proyectos en el baño. Pues verdad, toda la gente esta, desde Silicon Valley en el garaje, olvidaos en el baño. Claro. Hombre, claro, nosotros somos también lo tenemos que parar, ¿eh? Ni trate de unico a esta vez, eso viene después. ¿Y la segunda temporada de Campaneras? Ah, muy bien, muy bien, porque yo soy un desastre para el marketing. El 23 de febrero, en podcast y en todas las plataformas. Eso ha sido también, vamos, pues una locura, ¿no? Lo que hablábamos de empezar un proyecto de la nada, ¿no? Y de repente que empiece a funcionar, que haya gente tan bonita a la que le interese y además creo que esto me va a quedar cursivismo. Pero como que se haya generado de alguna manera, no sé, como una comunidad o algo así, yo tengo esa sensación... No me decís que sí con la cabecita que me voy a tirar. Es porque, porque es verdad, tío, porque nos hemos encontrado con un tema y con una manera de hablar de las cosas, ¿no? Que ha sido una experiencia preciosa a todos los niveles. Lo que hablabas del confinamiento, para mí, hacer el podcast en el confinamiento fue una verdadera locura, ¿no? Porque de repente la respuesta que tenía de la gente era una barbaridad. Me escribía muchísima gente, por supuesto, diciéndome, pues lo estoy escuchando y me acuerdo de mi abuela, ¿no? Porque al final es la música de esa generación y justo ahora que no puedo verla, me encuentro con ella ahí. Me escribieron de muchísimas residencias de ancianos, que se los ponían a los residentes cuando no podían tener visitas y que le gustaba mucho. Dicen, ¡ay, qué chiquilla más graciosa! Y luego gente también, por ejemplo, que me decía, claro, mi abuela o mi abuelo, no sea clara. O sea, con Spotify o con cualquiera, entonces yo le hago una llamada, dejo el podcast recusiendo y yo me voy, se queda el teléfono y la abuela la contenta escuchándote. Entonces, claro, fue una carga emocional tan fuerte y una respuesta tan bonita que fue impresionante. Entonces, hice 25 episodios, la verdad que con muchísimo entusiasmo, pero llevada un poco por una inercia de haber entrado en ese entusiasmo. Pero era muchísimo trabajo porque hacía yo sola la documentación, los guiones, el montaje, todo, ¿no? Entonces, pues decidí frenar, ¿no? Para darle como aire al proyecto y también para que me contratara a alguien porque tengo mucha vocación y la he tenido siempre. Pero si no, gano dinero. No me divierto. Bueno, esto fue la segunda temporada. Estoy contentísima de deciros que la hago con Podium Podcast, con un equipo ya maravilloso. El baño de mi casa lo vamos a reservar para lo que se usan los baños, tampoco voy a decir para qué. Y ya las grabaciones las hacemos en los estudios de la SER, en Murcia, las estoy haciendo. Y con un equipo increíble, un diseño sonoro que ya veréis. Espero que os guste. Aunque, por supuesto, el espíritu se mantiene porque la misma que está dando la tabarra soy yo, que soy la misma. O sea, que va a sonar todo mucho mejor y con más empaque, pero va a ser igual. Hay campaneras. Y estrenamos el 23 de febrero, la semana que viene ya, vaya. O sea, que estoy deseando, ahí vais a poder escuchar el prólogo, que os voy a dar un adelanto. Hay un cameo de una persona muy importante que está en esta sala y me está diciendo, ¿por qué es de mi madre? Sale en el prólogo y después ya veréis que es una aproximación un poco distinta, los mismos temas, pero que espero que disfrutéis mucho y a partir del 23 de febrero podréis escucharlo. Bien. Muchas gracias. Yo no me pongo de pie que me da vergüenza. Tira arriba, tira arriba. Chiqui, chiqui, chiqui. Chau, no, no, yo sentaica. Tira arriba, bonica. A ti. Que primero darás gracias a Lidia, muchísimas gracias, porque durante el confinamiento que tú empezaste a te dar, cuando te empezamos a escuchar fuiste como un poco, para mí por lo menos, yo venía aquí a hablar también de mi libro. No, que fuiste un poco tabla de salvación, los momentos de soledad, siempre como tenía algo que esperar. Mira, Lidia saca el capítulo de El Campanero, eso la verdad que ayudó mucho durante el confinamiento. Y luego viendo a Diana y tal, me he acordado de en 2012, el homenaje a tatuajes, tal, en Sevilla, con gente desconocida, Pastora Soler, Manuel Lombo, Diana Navarro. Acabache, ¿no? Sí, sí, perdón. Acabache. No sé, estaba pensando si seríais capaces de marcar un cénix de la copla. Como un momento cumbre, ¿no? Sí. A ver, fíjate, a mí esto, bueno, arranco yo que yo arranco. No, arranca, arranca porque tienes más memoria. No, claro, porque pensar en un cénix, fíjate, es una pregunta buenísima, pero me da un poco de lástima, porque significaría decir que ahí se quedó, ¿no? Como que hubo un momento y que ahí se quedó. Entonces me da mucho apuro. Yo es que soy muy conchapikeriana, ya lo sabéis. Yo al principio así en entrevistas y tal, tienes alguna favorita, yo era como súper diplomática, no, ahora les digo, es conchapikeriana. Es el avés. Entonces, si tuviera que vestir un, no sé, es que es un momento que yo hubiera querido vivir ese día que cuando canta ese mañana sale y decide que no más. ¡Uy, qué increíble! O sea, eso es algo que si tú me preguntas un momento que tú quisieras haber visto con tus ojos, el último momento, yo creo que te diría, es ese último momento en el que ella decide que no canta más, ¿por qué no canta más? Yo no sé, yo no sé por qué me he ido al homenaje que le hicieron a Lola Flores en Miami. Es internacional, ya con la proyección. No, pero no por Miami, sino porque es que estaba Lola Flores, estaba Rocío, estaba en Puma, salían todos con lo de cantando pan, pan, pan y chocolate, no sé, pero porque me ha venido ese momento, ¿no? Que era como más que de acabar, de seguir, ¿no? Sobre todo de celebrar las trayectorias de la gente incluso cuando ya están en un momento pues avanzado de su carrera, ¿no? Que es como un poco el contrapunto de Concha Piquér, ¿no? Que decide que más allá de la perfección no hay ninguna posibilidad. Y lo otro también es muy chulo y muy celebrable, ¿no? Seguir llevando la música y la alegría hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Como Estrellita Castro, como tantas otras, ¿no? Hasta casi el final. Así que, así que tenid, espero que estemos por verlo. Me da mucha lástima que se llenó tan rápido el apuro y tanta gente se ha quedado fuera. Bueno, no me da lástima, me da gusto, pero me da lástima. Hay más firmas de libros. O sea, que en tus redes pueden tener la oportunidad, ¿no? Mañana voy a Valladolid y voy a estar yendo a cualquier sitio y a Madrid. Que ya voy, ¿no? Porque hoy todos van a comprar el libro. Sí, sí, sí. Esto ya está aquí secuestrado. Esto está ya totalmente. Pero sí, quería dar las gracias a los que hayan venido, a los que no han podido venir y sobre todo lo que os decía, ¿no? A toda esa comunidad que se ha creado porque al final yo he empezado a hacer todo esto pues eso, en internet, en principio hacía ahí los de Twitter, ya lo sabéis, luego con el podcast, pero yo solita y sin que nadie me moviera nada. Y si no hubiera sido porque vosotros os dio por darme bola, pues yo seguiría en mi casa. El libro hubiera sido imposible. La segunda temporada del podcast de Empodium sería imposible. Y ha sido todo, pues gracias a vosotros, así que muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a tus padres porque con el esfuerzo, con la humildad y con el trabajo te han dado las herramientas y el talento para que tú seas la Lidia que todos amamos y que necesitamos para siempre. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!